¿Por qué una novela sobre Adán y Eva ha dicho que leíste algo en los libros apócrifos? Pero bueno, esos libros apócrifos también hablan de Jesucristo, de María Magdalena. ¿Por qué Adán y Eva? Yo he sentido desde hace muchísimo tiempo una gran fascinación por Adán y Eva, porque es un mito fundacional de la cultura occidental, donde las mujeres salimos muy mal paradas, porque aparecemos como las seductoras, las tentadoras, y las que hicimos de alguna manera somos las culpables de la caída, del fin del paraíso terrenal. Entonces por esa razón yo he jugado un poco con el personaje de Eva, incluso hace muchísimos años yo escribía artículos con un seudónimo en la prensa que se llamaba Eva Salvatierra. Que es el que usaste también para participar en este concurso. Exactamente, que fue el mismo. Y tengo un libro de poemas que se llama De la costilla de Eva. Entonces no sé, fue algo que cuando agarré esos libros de pura casualidad en esa biblioteca y empecé a leer esa versión extraña de la salida de ellos del paraíso y que el diablo los tentaba y que no sé qué. De repente, pero habían ciertos elementos interesantes, como por ejemplo que se habían suicidado y cosas así, y que Dios los había vuelto a revivir. Entonces mi imaginación empezó a dar vueltas, y entonces me metí en una investigación. ¿Cuánto tiempo invertiste en esta investigación? Vi que en el manuscrito que pude ver del libro, que al final hay una especie de bibliografía. Sí, invertí bastante tiempo, porque hay increíbles leyendas y comentarios sobre el Génesis, que yo no conocía del todo. Entonces, por ejemplo, los rabinos judíos tienen los midrash, que se llaman, que son comentarios de línea por línea del Génesis, porque el Génesis es bien contradictorio. Por ejemplo, cuando se habla de la creación del hombre y la mujer, hay una parte donde dice, hombre y mujer los creó, y después habla de la costilla, como dos versiones. Entonces se dice que la Biblia fue escrita por varias personas, y una era una mujer que se llamaba Jota, que se supone que era una mujer, hay especulación de que era una mujer. Otro era uno que se llamaba P, que le llaman P los estudiosos, porque era el que se metía más en la parte de los sacerdotes, y otro es E, porque le llamaba a Dios Eloquim. Entonces, y la Jota también le decía llave. Ahora, ¿cuál es tu objetivo con esta novela? Porque, bueno, te estás metiendo en un tema que tiene que ver con el elemento fundacional de la religión católica. ¿El propósito, crees que esto puede provocar alguna especie de controversia religiosa? Yo no tenía ningún objetivo, propiamente dicho. Pues a mí me fascinó el tema, la posibilidad poética, porque es una situación tan poética, ¿no? El paraíso, la inocencia, el descubrimiento de la vida, de todas las cosas por primera vez, que era como decir, ponerme enfrente a una tienda de confites, ¿no? Entonces, poco a poco yo he tratado de ser respetuosa, ¿no? Porque realmente no cambié, no alteré la versión esencial bíblica, eso hasta el jurado del premio Biblioteca Breve lo dijo, de que era interesante porque estoy revisitando lo conocido, ¿no? Que fue para mí también un reto, no alterar la historia esencial. Y realmente yo no juzgo a nadie. En lo que escribí, en la novela, el juicio le queda al lector, ¿no? Y cada lector lo lee de acuerdo a su creencia, al apego a... O sea, que una persona fundamentalista católica no tendría por qué sentirse, digamos, confrontada con esta tu versión de Adán y Eva fuera del paraíso terrenal. Bueno, los fundamentalistas se confrontan bien fácil, pues, con cualquier cosa, ¿no? Entonces, tal vez un fundamentalista sí, pero creo que una persona que tenga un enfoque normal, pues, de su religión y empezando porque creer, pues, en Adán y Eva y todo eso en el mito de la manzana, hay muchas cosas que son... que yo creo que la gente entiende que hay un simbolismo detrás de eso. Ahora, esta no es una novela sobre el pecado original como tal o sobre la culpa de Adán y Eva, es más, tiene que ver más con la libertad, con el derecho a elegir. ¿Cómo es tu interpretación? Sí, tiene que ver con la tentación del conocimiento, cómo el ser humano fue hecho, de cierta manera, para desarrollar ese potencial interior, ¿no?, de sentir, de ser, de conocer, ¿no? Y que, de alguna manera, ese estadio del paraíso terrenal, lo que plantea la novela, en cierta forma, de una manera intrínseca, es si fue el principio o fue el final, si realmente lo que hizo Eloquim, en el caso de la novela, fue crear el final de la especie, o sea, él lo quería ver, quería ver qué podía llegar a ser el ser humano, a dónde podía llegar, y entonces el paraíso puede haber sido su manera de ver la utopía, y de ahí para adelante, cuando ellos ya entran a la historia, al tiempo, cuando comen la fruta, entonces empieza el tiempo real. Ese es un planteamiento que hay en la novela. Para que los lectores tengan una idea del tipo de novela con la que se van a enfrentar, a ver, el paraíso terrenal, se supone que es algo etéreo, ¿no?, pero al hablar del paraíso terrenal, vos pensaste en algún lugar específico, ¿cómo lo situaste en tu imaginación? Bueno, mira, el libro está dedicado a las víctimas anónimas de la guerra de Irak, porque el paraíso era ahí, o sea, si vos agarrás el Génesis y ves los ríos, porque habla del Tigris, el Éufrates y dos ríos más. En la Mesopotamia. Exactamente, entonces yo hice un vuelo en Google Earth, me metí, y esa es una maravilla, ese instrumento que tenemos ahora modernamente con la tecnología, y realmente ahí está, al norte de Irak, digamos, casi pegando con Turquía, ahí hay un lugar donde realmente hay una confluencia de ríos y más o menos el terreno, yo me metí al terreno, me metí a investigar la fauna, la flora, pero claro, hay edades geológicas, ¿no? Después me tomé libertades porque no puedes decir que era como está ahora, ¿no?, tampoco. O sea, que Adán y Eva no necesariamente en tu imaginación parecen iraquíes. No, 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 pero son morenos, o sea, hay unos juegos que hago yo ahí de los colores de ellos también, ¿no? La manzana de la que habla la Biblia en tu novela es otro tipo de fruto. Sí, porque bueno, en estas midrash de los rabinos judíos hay una discusión tremenda sobre qué fue, porque dicen que era algo que echaba jugo porque después Eva le dio a todos los animales, porque todos los animales también mueren, o sea, que hubo también una complicidad entre el ser humano y los animales y que entonces Eva les dio de beber, entonces empezaban a especular si era uva, si era higo, ¿no? Y entonces yo realmente me quedé con el higo, pues me pareció que el higo era una fruta de ese lugar, de ese momento y que esa era una cosa, me gustó pues la simbología también. Y la serpiente que en la tradición bíblica aparece pues como un ser maléfico en esta novela, tiene otro rol. Sí, ahí yo le cambio el rol a la serpiente, la serpiente es un personaje dual, no sabe si es buena, si es mala, si es como cómplice de ellos, ¿no? Hay una relación de complicidad, pero ella habla de que ella ha estado con Elohim desde el principio, y dice, es un señor que hace mundo, los crea y después los olvida y no quiere ver la perfección, digamos, tiene miedo de estarlos viendo a ustedes tan perfectos, ¿no? Es como un intermediario entre el creador y estos seres que han sido... Sí, sí, y entonces no sabes vos, porque la Eva le dice a Adán, ¿será que ella es la Eva de Elohim, no? Porque hay un lado, puedes interpretarlo como el lado femenino del creador también, ¿no? Y entre Adán y Eva, tu personaje es Eva. Pero fíjate que a Adán también, yo le agarré mucho cariño a la Adán, porque en ese momento no es una novela feminista propiamente, en el sentido de que en ese momento no los roles no están definidos, ¿no? Y precisamente eso es lo bonito, que vos vas viendo cómo ellos están en el mismo nivel. Son muy equitativos. Sí, totalmente, y entonces Adán tiene sus cosas, ella tiene sus cosas, pero cómo se van perfilando los caracteres de cada quien. Aquello de que Eva nació de la costilla de Adán, ¿no le da a Adán eso un patrimonio, una dominación sobre él en absoluto? Para nada. Más bien él está contento de que ella salió, pues él más bien está feliz porque se sentía muy aburrido y solo, ¿no? Y cuando ella aparece, él la ve como una cosa extraordinaria porque además ella es sumamente curiosa y Eva es muy simple. Y aparecen unos hijos de Adán y de Eva, pues que por lo menos que en la Biblia no conocimos. Sí, porque eso fue parte de los libros apócrifos, una cosa tremenda. Caín y Abel supuestamente nacieron con una gemela cada uno. ¿Qué hace? Tiene sentido totalmente porque si no, ¿cómo se iban a reproducir, no? Tendrían que haberse reproducido con Eva. Entonces, con una gemela cada uno y estaban supuestos a casarse o a cruzarse el uno con la gemela del otro. Pero Caín se enamoró de su propia gemela y por eso mata Abel. Que también tiene sentido porque en la Biblia está planteado en el Génesis como que fue una disputa de tierra, ¿no? Y de celos de que Dios favorecía a Abel, ¿no? Los sacrificios de Abel. Pero es una tragedia tremenda, pues como está en la novela y como yo lo imaginé. Yo me imaginé esta pareja de repente tiene sus hijos y entre ellos se matan, ¿no? Como cualquier padre y madre, ¿no? Era una cosa tan tremenda. Es casi como un nivel de tragedia griega, ¿no? No podemos hablar del final de esta novela. Esperemos que los lectores se confronten con ella. Pero bueno, el mensaje al final tiene que ver con, es casi como una reflexión sobre la humanidad a partir de estos pocos seres humanos, primeros seres humanos. Sí, eso es lo que es el libro. El libro te va llevando a reflexionar sobre un montón de cosas que son bien profundas de la condición humana, ¿no? Y el final, como dijo Rosa Montero, que fue jurado del premio, es coherente con todo lo que se viene construyendo en la novela, pero absolutamente sorprendente. El lenguaje de la novela, el jurado que te premió celebra, dice que es un lenguaje poético, que estás reviviendo y reconstruyendo la antigüedad. ¿Cómo llegaste a encontrar el tono para hablar como Adán, como Eva, como sus hijos, como Elohim, Dios, la serpiente? Sí, eso fue lo más difícil, o sea, pero, porque cuando yo tuve la idea de escribir lo que yo decía, yo sabía que si no encontraba el tono adecuado, pues el lenguaje adecuado, no podía contar ese cuento. Y entonces probé varias cosas y de repente fue igualito que escribo un poema, que no sé de dónde me viene la primera línea, de repente, boom, me vino la primera línea esa que dice, y fue, esa es la primera línea de la novela, ¿no? De no ser, a ser consciente de que era. Esas son las primeras líneas de la novela. Entonces, ese momento de conciencia de Adán, ¿no? Esta novela ha recibido un premio literario internacional muy prestigioso, ¿no? De Seix Barral, de la editorial Seix Barral. Anteriormente vos has recibido premios por tus poemas, pero no por una novela. ¿Cómo lo recibiste? Feliz, porque realmente yo había recibido premios en Alemania, por La Mujer Habitada, pero es la primera vez que me dan un premio por mi narrativa en español, de una institución en español. Y además este premio en particular es un premio súper prestigioso, pues, realmente es como el Pulitzer, pues, de lo de España. Y me sentí sumamente halagada, porque este premio lanzó a los escritores del boom, a Vargas Llosa, a Carlos Fuentes. O sea, que es un premio que se caracteriza también por premiar obras arriesgadas, ¿no? Que hacen cosas nuevas, novedosas. En las librerías nacionales está circulando ahora otro libro tuyo de poesía que ganó un premio en una ciudad española. Creo que se llama Fuego Soy, Apartado y Espada Puesta Lejos. Sí, el libro es este, que fue premio Ciudad de Melilla, premio de poesía internacional Ciudad de Melilla en el 2007. Y se presentó aquí en el año pasado en el Festival de Poesía, en la versión de la editorial española que se llama Visor, pero se publicó ahora en Nicaragua. Entonces ya está disponible, pues, para Nicaragua a un precio adecuado para Nicaragua, porque lo que pasa es que esos libros de Visor se venden carísimo en América Latina. Y es un libro de poemas que, de los poemas que escribí cuando estaba escribiendo El Pergamino de la Seducción, porque normalmente cuando estoy escribiendo una novela yo escribo poesía, y al final veo qué es lo que he escrito, ¿no? Y si hay alguna unidad, si hay alguna posibilidad de hacer un libro con los poemas, los trabajos. Y entonces eso fue lo que pasó, hice este libro, que es una reflexión, es un erotismo más apaciguado, digamos, y de una cosa más de los placeres del intelecto, ¿no? Entonces es un poco hablar de ese placer del saber, del jugar con las palabras, de este libro es eso, ¿no? También. ¡Gracias!